¡Eh! 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 Aquí estamos en Cantaritos el Güero Cantaritos el Güero, mi compa desde Matitan Jalisco viejo y dos el limón para que vaya agarrando buen sabor viejo para que no me les vaya a dar grito los borrachos ¡Ahí está! ¿Tienen varios borrachos o qué? ¡Nos más somos tres! ¡Nos más tres! ¡Con eso, mi compa! ¡Vamos a salir bien! ¡Todo, mi compa! ¡Vamos a empezar, eh! ¡Mire, con cantaritos todo! ¡No, para que se ciervan y todo el rollo, mi compa! ¡Ese es un natural de naranja y toronja, mi compa! ¡Está recién exprimidito! ¡Todo es natural, todo fresco viejo! ¡Ahí va! ¡Ya tres para el COVID! ¡Ya tres para la dieta! ¡Ya tres para todo! ¿Cuántos limones? ¡Aquí más o menos son como unos 35 o 40 limones! ¡Depende como están de jugosos! ¡Ya la vamos llevando! Un limoncito ¡Ahí va! ¡Aquí mejor! ¡Vamos a hacer el jugo. ¡Vamos a hacer el jugo de cítrico! Es natural. Naranja y toronja. Combinada con nuestro almir. ¡Vamos a hacer el jugo de cítrico! ¡Vamos a hacer el jugo de cítrico! ¡Ahí va! ¡Mire! No, no! ¡Es fuerte! Mi compa, exactamente el jugo original. El jugo de el jugo de la auténtica. Pa que no haga cruda. ¿Guerna? El calorcito, ¿a compa? Vamos a romper la seguridad para hacerlo más rápido, ¿vale? Vale, bueno, rico pues. Que vaya sin vida, ¿vale? Adiós. Va a quemar, mi compa, y si no amarra, pues lo va a ponerlo. ¿Qué? Saluditos, desde Cere, Saluditos, para toda la gente, Bolacha de California, mi compa, de Cantaritos, El Güero, Mati, Ranja, Luis, ¿qué? ¿Ustedes están en el tradicional plato? Papá, que se vengan todos los borrachos, para que prueben de lo bueno, mi compa. Ahí está, cargadito. Ahí está, mi compa, no está listo. Bueno, vas. Qué chulada. Ya va quedando el caldo, mi compa. Está andando algo bien, ¿eh? Con tequila, nomás para rapina, viejo. ¿Qué me echaron ya a una botella? ¿Cuándo? Es, el más grande, llegaba a dar cuatro, yo creo. ¿Qué tequila? Ay, viejo, pues ya he visto, bueno, a ver qué le falta, le toca. A ver, échale. Sí, sí. Toma, letra, vi. No, 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 no. ¿Qué me necesitan? ¿Está bueno? Está salado, jugoso. Agrio. Más información www.más.org Se me asaltó el corrido Quiero no perder la mesa ¿Se puede, tío? Se me va a caer ¿Quién vaya por el de ustedes? Yo traigo el mío Yo no voy Mira, está así ¿Contamos, compadre? ¿Contamos? ¿Cantarita es el güero? ¿Quién se va a chingar uno o no? ¿Se va a chingar uno? ¿Se va a chingar uno? ¿Sí? ¿Sí? Sí, no Este, yo no Oye, voy por el mío Digo mi papá Yo te quiero corazón corto y lo voy a pecar Ay, qué pobre que la voy a chingar de palmar Se te vio entre el agua Pero no te voy a dejar pensar Ya amaron velos ¿Tú eres tú? 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 ¡No te voy a chingamıza! ¡Suscríbete al canal!